Guajilote señores, miren, para que cuando quieran limpiar sus riñoncitos, pues se vienen aquí con mi amiga que está aquí en el mercado, ¿verdad? Adolfo López Mateo, aquí en Cuernavaca, pues entonces... ¿Qué tal amigos? Aquí estamos ahora en Cuernavaca, Morelos, miren nada más, tenemos ahí al fondo el Palacio de Cortés, uno de los monumentos, uno de los edificios más icónicos de esta bella ciudad de Cuernavaca y pues estamos justo aquí en el centro, en el Jardín Juárez, en el Zócalo, disfrutando de esta mañanita de domingo aquí en Cuernavaca. ¿Tiene puros jugos o tiene café también? Sí, también tenemos café licuado. ¿Café americano? Sí. ¿Me da un cafecito? Un cappuccino. ¿Campuccino, qué más tienes de café? Mocha. Y ya. ¿Y ya? ¿Café de olla no vende? No. Pues el café con leche. ¿Y ahora en la temporada de diciembre no venden el ponche? Ah... ¿En las tardes? Sí. Sí, a veces. A veces. Pues voy a querer un cafecito americano. Un café. Así. Bueno, no se puede empezar el día sin un buen cafecito, así que ya pedimos un cafecito aquí en el Zócalo. Así que pues si andan por aquí, por el centro de México, pues no duden en darse su vueltecita por acá por Cuernavaca. La ciudad de la eterna primavera, señores. Miren, hay muchos árboles, hay mucha sombra, hay muchas bancas, así que pues no hay pierde. Bueno, después de este jumbo café que me acabo de tomar, yo creo que con esto ya tengo la cafeína necesaria para empezar este recorrido por Morelos. Bueno amigos, vamos a buscar los famosísimos tacos acorazados aquí en Cuernavaca. Estamos en el centro, también por aquí deben de vender, me imagino. Andamos aquí cerca de lo que se conoce como centro, las plazas, y vamos a ver si por aquí podemos ver un lugar donde vendan tacos acorazados, señores. Ahí en los comentarios pues nuestros amigos que sean de aquí de Cuernavaca nos pueden recomendar algunos otros lugares para cuando vengamos con más tiempo pues podamos también disfrutar de los ricos tacos acorazados. Bueno, estamos recorriendo aquí las calles del centro y por aquí entramos a una plaza. Vamos a ver, aquí dice tacos acorazados Mali. ¿Qué es el taco? De carnitas. Hay de carnitas, de milanesa, torta de carne, chile relleno, pollo hervido, de huevo, de manita de capeada, de manita de la dinereta. Normalmente pide masas de carnitas y el de milanesa. Bueno amigos, llegó la hora de la verdad. Ya tenemos por aquí, miren, les voy a mostrar para que vean en qué consiste un taco acorazado. Bueno, como todo taco pues debe de llevar su tortilla. En este caso pues como podemos ver lleva dos tortillitas. De hecho, por eso se llaman acorazados porque asemeja un acorazado. Miren, tiene una tortilla abajo y otra acá arriba. Y lo que cubre pues es esto, miren la milanesa de cerdo. Lo que debe de llevar también es el típico arroz. Y pues se le tiene que poner también el chile. Que en este caso tenemos por acá chilito jalapeño en rajas, miren. Le vamos a poner de una vez. Vamos a quitarle aquí la tapita al acorazado. Ahora ahí la vamos a dejar tantito. Entonces pues ahí va el chilito. Lo que sí, no sé cómo le voy a hacer para comerme todo esto porque es abundante. Ahora sí que aquí haces el desayuno y el almuerzo. Por acá tenemos también una ensaladita con chile que lleva papa. Vamos a ponerle también un poquito de papa. Pues ya qué, qué más. Y pues a ver a darle, vamos a ver qué tal, a ver si le podemos. Porque sí es abundante. La vamos a entrarle así, como es el tradicional. Después lo que caiga con chile. ¿Verdad? Ya está. Está bárbaro. Está buenísimo. Bueno, pues ya disfrutamos nuestros tacos acorazados. Aparte pues te das el lujo de comerlos aquí, miren, en el centro histórico de Cuernavaca. Y en este edificio también muy bonito. Que se ve pues que ya tiene varios, varios años aquí, ¿no? De los edificios emblemáticos. Entonces tacos acorazados mal. También puedes comprar aquí mismo champurrado, café, tortas, chilaquiles, avena, pan, cappuccino. Como es domingo pues ahorita está tranquilón el ambiente. No hay mucho tráfico ahorita. El tráfico ya empieza como eso de las 12. Ahorita todavía está tranquilo. Así que es buena opción venir a caminar un rato, hacer ejercicio. Vamos a ver qué más hay por acá. A ver, bueno amigos, ya estamos aquí en el mercado Adolfo López Mateos, ¿verdad? Y miren, pues lo que nos encontramos por acá, unos chapulines. Los chapulines pues son estos, los tradicionales. Ajá. Que estos, este, aquí mismo los crían o vienen de Oaxaca. Estos vienen, sí son dos tipos de chapulín. Estos vienen de Oaxaca, son alimentados de alfalfa. Esos tienen una durabilidad de un año o hasta más. Ah, vaya. Y este, luego se ponen sequitos. Cuando están secos aún así conservan su sabor porque como son de alfalfa, se conserva su... ¿Y se le pone un poquito de sal? No. ¿O son naturales? Ah, ok. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de fuego, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a probarlo. Mmm. ¿Y chilito no le ponen? Ah, tengo uno, ellos tienen ajo y chilito. Ah, bueno, entonces vamos a degustar también estos que tienen ajo y chilito. Están ricos, ¿eh? Están ricos, sí. Me encantaron. Muchas personas lo que hacen es hacerle este, hacen este, salsas, le ponen este en el guacamole, hacen un pico de gallo en los sopes. O sea que es muy versátil, le puedes poner a varias cositas. Exacto. ¿Y a cómo das las latitas? Eh, este te vale 40 pesos. 40. 80. 80. Y 150. Pues vamos a hacer lo siguiente, te voy a llevar dos de 40, para así probarlo de los dos, porque los dos me gustaron bastante. Sí, están muy buenos, la verdad. Están muy buenos. 20, mamá. Vamos a llevar dos charolitas de 40 pesos. ¿Cómo son los jumiles? Así es, mamá, los jumiles. Y también venden jumiles, que estos son otros insectos que también se comen. Están vivos, eh, miren. Pero están medio muertos y vivos. O sea, el chiste es que estén vivos, ¿no? Es que a mucha gente les gustan vivos, pero duran tres días, cuatro días, se mueren y un mes pertenecen el sabor. Pasando el mes, ya no. Y para que se mantengan vivos, ¿dónde los debes de tener? ¿En el refri o así? En el refri, pero en el lado donde ponen uno los, este, la fruta, la verdura. Ajá. Ahí mismo. Y ahí se mantienen vivos. Sí, se mantienen vivos una semana más o menos. Una semana. Órale. No, pues está bien. Y estas, ¿cómo das las bolsitas? 10 pesos o 3 por 25. ¿Y cómo se preparan estas? Se hacen en salsa. A ver, vamos a hacernos a un lado, porque ahí viene el diablito. Y si no, pues nos van a dar nuestro, nuestro golpe de a gratis aquí. Guau, qué destreza. Llevan las papas. Claro. Mucho movimiento, ¿verdad? Sí, aquí sí, en el mercado sí. Ajá, entonces me decías, ¿cómo se preparan? Eh, la salsa, ahora sus salsas normales con el cajete y los agregas. Que tienen un sabor muy diferente. En carne de puerco son muy ricos. Y estas son las que están más vivos. Sí. Pues dame unos también para que así ya los prueben. Claro, están muy buenos, ¿eh? Sí. La verdad nunca los he probado. No, están muy buenos. Y por acá veo que tienes también otras cositas. Tengo lo que es gusano de maguey. Esto no lo he visto, ¿qué es? Este es guajilote. Guajilote. Ajá, guajilote. Guajilote, miren. Y vienen para los riñones. ¿Y cómo se preparan? Eh, es como el pepino. Lo lavas, lo echas a la licuadora, lo trituras y te lo tomas como agua de tiempo. Órale, ¿y cuánto necesitas para hacer eso? Eh, para una jarra de dos litros te recomiendo unos tres. Tres. Te limpian lo que es el... Es como un agua fresca, entonces. Sí, es un agua fresca y sepa los riñones, te limpian los riñones. Y se llaman guajilotes. Guajilotes. Guajilotes, señores. Miren. Para que cuando quieran, este, limpiar sus riñoncitos, pues se vienen aquí con mi amiga que está aquí en el mercado, ¿verdad? Adolfo López Mateo. Claro. Aquí en Cuernavaca. Pues entonces me das dos charolitas. ¿Dos de estas? Claro. ¿Una? Este... De esta una y de esta otra. Ah, una. Para que así siga. Exacto. Para que lleve de las dos. Y ahí el piloncito. No puede faltar el pilón en los mercados de México, señores. Pues tienes varias cositas. Tienes hasta guajes. Claro. Para hacer un molito de guaje, ¿no? Sí, una salsita también. Eso. Buena. Excelente. Hay muchas, muchas... Las granadas. Muchas cosas que puedes comprar aquí. Ahí está, eh. Bueno. De ajo y de sal y limón y tujo. Y mis, este... Miles. Ok. Claro. Excelente. ¿Y cuánto te debo en total? Serían cuarenta y cuarenta. Son ochenta y diez noventa. Aquí tienes. Barato. Barabara. Barato, barato. Y de cambio. Bueno, gracias, eh. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Hola, hola. Chicharrón. Venga, pregunte. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? Chicharróncito. Miren, aquí todo te lo dan a probar. Muy bien, ya me dieron aquí un poquito, miren. Gracias, muy amable. ¿Cuánto es? Veinte. Veinte. De gracias no vivimos. Treinta. Claro que sí llegaron, señoras, niños y niñas. Cuentas. Sí. Ahí voy Lulú. Son de cochinita. Gracias, eh. Gracias. Hasta luego. Sí. Erika, una bolsa para mandado, porfa, Erika. De doce o de quince. La más grande. Eh, la de dieciocho. Échamela. Sí. Hola, buenos días, señorita. ¿Qué le damos? Vamos a tener que comprar una bolsa grande porque hay muchas cosas que quiero llevar. Y si no, pues voy a andar batallando aquí. Pero ya me va a dar mi amiga la tradicional bolsa de aquí del mercado. Adolfo López Mateos. Mira qué agilidad. ¡Wow! Tienes mucha agilidad, eh. Sí. A ver, amiga. Sí, claro. Miren, mi bolsota de Cuernavaca. Para que la llene. Sí, gracias. Al contrario. Hasta luego. Gracias. Voy a tener que checar el dato porque este mercado está enorme y si no me puedo perder. Así que, pues ya saben, amigos, si están aquí en Cuernavaca, en el centro. Está cerquita aquí el mercado López Mateo. Pueden venir caminando unos cinco o diez minutos a más tardar. Aquí, pues, está la virgencita. Vamos a echar la persinada. Como buen mexicano, la virgen de Guadalupe hay que echarnos nuestra persinada. Miren, vamos a llevar estas chirimoyas porque, la verdad, no las había visto. ¿Ya están listas para comer? ¡Uy, listísimo! Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál me recomienda usted? Para llevármela de una vez. Vamos a llevar unas chirimoyas. Allá en mi tierra se dan unas, pero se llaman hilamas. Aquí mi jefa ya me está escogiendo una que ya está casi lista para comer y es esta. Así que vamos a ir echándole. Bueno, estas dos me las puede pesar, por favor. Hay mucha fruta en este mercado. Mucha actividad. Miren, también por acá hay una especie de uvas. Una uva que le llaman gota de miel. Uva, gota de miel. Y es una uva que te quita la niña. Por aquí nos están mostrando el higo. Tengo durazno. Los duraznitos. Miren, se ven también bonitos. Tengo mandarinas buenísimas. La temporada de mandarina también ya llegó, ¿verdad? Ahorita es la temporada de mandarina. Sí. Carambolo. Y el carambolo o carambola, como le dicen también en otras partes, o estrella, ¿no? Ajá. Esta es riquísima para hacer un agua fresca con maracuyo. Así es, hijo. También tengo... Y tiene por ahí las granadas. Ah, de Oaxaca. Estas son de Oaxaca. Sí. Vamos a echar unas cuantas también. Sí. Vamos a aprovechar. Me gustó aquí con la jefa porque nos explica bien. También tengo pérsimo, blueberry, pulpa de maracuyo, de guanábana. No, pues está súper surtida. Tiene de tocho morocho. Mangos. Hasta calabazas, miren, para hacer las calabazas empanochadas. Ándale, ándale. 30, 20, 50. Sí. Joven, muchísimas gracias. No, al contrario, muy amable, ¿eh? Tengo un excelente día. Gente muy linda aquí en Cuernavaca estamos encontrando en este mercado. Ah, mira. ¿Por qué? Ah, porque es humilde tierra. No, pues dame estos, entonces. Pero son de 20. Ok. Pero no saben a nada. ¿A qué? Saben a dulce nada más. ¿Por qué son mejores, carnal? Ah, ¿por qué son mejores? Porque esos comen piedra, tierra. Y esos comen ojo. Ah, vaya. Entonces hay dos tipos. Hay dos tipos de humiles. Miren, lo que me vengo enterando, hay dos tipos de humiles. Estos que son los normales, ¿verdad? Los normales de huisteco. Ajá. Y estos que son, a ver. Estos son los de tierra. Los de tierras. Son poquitos, se ven más chiquitos. Y cuestan 20 pesos la bolsita, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a llevar esto, porque ya llevo de esos. Pero dices que estos son un poquito más buenos. Sí. Porque comen tierra. Comen tierrita y piedra. Y piedra. Wow, entonces son más resistentes, ¿verdad? Sí. Vamos a llevar también unos hongos. Por acá estoy viendo estos. Miren, la verdad no sé cómo se llaman. Ahorita voy a preguntar su nombre. ¿Cómo se llaman para empezar los hongos? Orejas o sepa. Orejas o sepa. O hongo de casaguate. ¿Hongo de casaguate? Sí. ¿Cómo los da jefa? A 60 el kilo. ¿Me puede vender medio kilo para probarlos? ¿Y cómo los preparan aquí? ¿Cómo? ¿Preparas el pollo? Ajá. A la mexicana. El chile. Ah, qué bien. O sea que hay muchas formas de prepararlos. Ceviche vegetariano. Ándele, eso me llama la atención. Ceviche vegetariano. Le ponemos entonces tomatito, cebollita, chilito verde. Primero hierves agua. Ajá. A ver, denme la receta de una vez. Ya que hirvió el agua, le metes las setas. Ajá. Haces tu pico de gallo, picas las setas, se lo agregas. Ajá. Le pones jugo de limón, jugo de chilitos en vinagre, el juguito. Ajá. Aceite de oliva, sal. Lo dejas reposar y luego con galletitas. Saladitas y todo eso. Buenísimas. Excelente. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer esa receta para servirla a la red. Me va a encantar. Gracias. ¿Cuánto le debo? Treinta pesos. Treinta pesos, aquí tiene. Lo vamos a hacer. No muñeca. Pequeño. Vembre. Teinta pesos. Muy bien. Y ya. Lo vamos a hacer. Aquí tenemos. Vembre. Aseguimos. Si, vendred. Vembre. 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 Gracias por ver el video.